¿Qué tal Arriotas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy la Arria Sabia y el día de hoy vamos a hacer el tema de dominio de la función. En el presente vídeo vamos a hacer un poco de teoría de cómo hallar el dominio de la función, por el cual vamos a ver un poco de la teoría del dominio, algunos ejemplos, de una manera empírica, la cual voy a tratar de hacer la forma más práctica posible para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ok? Sin más preámbulos, empecemos. Ok. Aquí he puesto una definición del dominio, el cual nosotros estamos más o menos acostumbrados, pero igual yo lo he tratado de escribir de una manera más sencilla. El dominio es todo valor real que puede optar x de manera que la función exista obteniendo el valor de f de x. Ok. Seguro algunos lo han visto. ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando? Ok. Les explico pequeñas jardillas. Lo que estoy tratando de decir es que x en una función puede tomar cualquier valor de los reales. ¿Y qué son los reales? Si es que por ahí te olvidaste. Ok. Los números reales son todos los números que tengan la recta numérica. O sea, los positivos, los negativos, las fracciones, la raíz. ¿Me entiendes? Todos los números que están en la recta numérica. Entonces, todo eso se ha conocido como los números reales. O sea, x puede tomar cualquiera de esos valores para el dominio de una función. Pero hay una cosita que no tienes que olvidar. El dominio es todo valor real que puede optar x. Ok. Ya te expliqué qué son los reales. De manera que la función exista obteniendo el valor f de x. ¿Qué quiere decir? Que tú al reemplazar el valor de x en una función, te tiene que dar un valor que existe, que también sea real. ¿Y cómo es eso? Ok. Te explico. No voy a hablar mucho de la definición de función. Por lo que, por lo tanto, porque esa teoría ya la tenemos en un video, en otro video. Pero igual voy a repetir ciertas cosas puntuales. No te olvides que una función es como una máquina. ¿Y qué tiene que ver una máquina con una función? O sea, la función es una máquina que si tú le das un número te va a dar otro. Por ejemplo, yo digo que x va a ser 2. 2. Y yo tengo la función f de x es igual a 2x más 1. Oh. La función es como una máquina. Yo a x le voy a poner 2 y me va a dar 2 por 2 más 1. Igual. 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Se dieron cuenta? O sea, la función es como una máquina. Yo le doy el ingrediente, que es un número. Esta es la máquina. Reemplazo el número, el ingrediente en esa regla de correspondencia, porque esa se llama regla de correspondencia. y me da un resultado, el cual es un número real. Y ahí se cumple la definición. De manera que la función exista obteniendo el valor de f de que sea. ¿A qué me refiero que la función exista? Quiere decir que el número que te dé tiene que existir, sea un número real. ¿Me entienden? ¿Y cuándo sé que un número no existe? Ahora me están pensando ahorita mis suscriptores. ¿Y cómo sé que no va a existir? Ok. Para eso hay algunos ejemplos que voy a poner. Pero más que todo, esta es la explicación de la teoría de una manera básica. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Observen. Miren. Vamos a, vamos a borrar esto de aquí. Porque usted ya, ya es un ejemplo. Empecemos. Número 1. Si yo te preguntara en estos momentos, quiero que me digas el dominio de esta función. Es igual a 5x más 3. ¿Qué me dirías? A ver, piénsalo un instante. Obviamente yo te diría ahí. El dominio de esta función, el dominio automáticamente son todos los reales. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que son todos los reales, profesor Ardilla? ¿Cómo usted lo sabe? Ok. Te explico. 1. Primer dato. Esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de x es 1. O sea, lineal. Es una forma rápida de saberlo. 2. Al ojo, si yo le pongo cualquier valor de la recta numérica, siempre va a existir la función. O sea, le puedo poner x igual a 1. ¿Cuánto me va a dar? Reemplazas, ¿no? x vale 1. 5 por 1 más 3 igual a 8. ¡Oh! Ya está. x igual a menos 1. f de x menos 1 es igual a 5 por menos 1 más 3. Me va a dar menos 2. O sea, te diste cuenta. Le estoy dando varios valores de la recta numérica. No te olvides que la recta numérica son todos los números reales. Desde el menos infinito hasta el más infinito. No te olvides. Entonces, automáticamente te doy cuenta que en esta función, el dominio siempre son todos los reales. Porque no importa qué valor de x yo tome de la recta numérica. Siempre va a existir el valor f. O sea, ¿Quién es el valor f de x? El resultado. Este de aquí. Vale. No te olvides. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? x puede tomar cualquier valor y siempre la función va a tener su respuesta. La respuesta siempre va a existir. Vale. Quiero que quede claro eso. Que la respuesta exista. Es un número real. Ahora, esa es la forma básica. Es lo más sencillo de la teoría. Ahora, vámonos a los casos en las cuales, como yo les digo, las restricciones en la cual, ¿Dónde el dominio deja de ser los reales? ¿Cuándo el dominio cambia? Deja de ser todos los reales. Ok. Empecemos. Número dos. Las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? ¿Qué es eso? Llama a usted. Sobremente ahorita varios estarán pensando. Tranquilo. Función racional, en palabras más sencillas, coloquiales, diría. La función racional es una función en la cual la función tiene una división. Es una división. Algunos le dicen numerador, denominador, consciente. Vale. Esta es una función racional. Que tiene una división. O sea, es una división. Tiene una división. Lo estoy diciendo de una manera empírica, coloquial, para que los chicos, todos aquellos que son nuevos en este tema, lo entiendan. Es una división. Es o sea, algunos estarán diciendo. Oh, ok. Ok. Espero que me estén entendiendo. Está clarísimo esto. Entonces, si una función racional es una división, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo ayer su dominio? Ok. Tranquilo. Mira, Tilín. En el primero era fácil, porque era lineal. Esta es una división. Aquí sí no puedo poner cada número de la recta numérica para saber su el dominio, a ver si existe o no existe. Entonces, hay una forma práctica. Y espero que esta forma práctica les ayude bastante. Si yo te dijera en estos momentos, quiero que me digas, o sea, quiero que tú me digas, sí, en tu mente. ¿Cuánto es cero entre cinco? Obviamente, cero. Pues, profesor, de ir a cero entre cinco. ¿Quién no sabe? Ok. Listo. Si yo te dijera ¿Cuánto es cero entre cinco? Ahí ya... Ahí ya... Uh, ¿qué pasó? ¿La división entre cero existe o no existe? ¿Qué ha sucedido? Ok. La división entre cero es indefinida. O sea, indefinida. O sea, no hay una respuesta clara. No, no. No existe. No. No lo podemos hallar. Es indefinido. Entonces, digo, ok. Con ese pequeño ejemplo que te acabo de dar en estos momentos, piensa un ratito y analiza. Si la división entre cero no existe, ¿qué significa? Que el denominador nunca puede ser cero. Porque si el denominador fuera cero, la función no existiría. Por el mismo ejemplo que te estoy dando, la división entre cero no existe. Es indefinido. Por lo tanto, ¿Qué te dice otra vez la definición del dominio? X tiene que tomar los valores que hagan posible que exista la función. Vale. O sea, no basta con que X tome un valor real. Porque yo... Cero es un número real. Por supuesto que sí. Es un número real. Pero también tenemos que ver que el resultado sea un número que exista. Vale. O sea, al reemplazar la X en la función, te dé como resultado un número que exista. ¿Me estoy dejando entender? Creo que sí. Me están entendiendo. Yo sé que me están entendiendo. Entonces... Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ok. Basándonos en estos dos ejemplos que te acabo de dar. ¿Qué te estoy diciendo? Que el denominador... Ojo, el denominador aquí es todo esto. El X más 3. No puede ser cero. Entonces, ¿Cómo se aplica esta primera restricción? Esta es la primera restricción que estamos aprendiendo. ¿Cómo se aplica esta restricción? En las divisiones. Excelente. Yo tengo una manera. Tú vas a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí. X más 3. O sea, el denominador no puede ser cero. Despejas. La X no puede ser menos 3. Ese es el único valor que X no puede tomar. O sea, en las funciones racionales, al aplicar lo que acabo de hacer, este método, puedes... puedes identificar qué valor X no puede tomar. En este caso, X no puede tomar menos 3. ¿Y cómo sé que no puedo tomar menos 3? Fácil. A ver, reemplázalo. Reemplázalo aquí. Te vas a dar cuenta. A ver, si yo reemplazo aquí, X igual a menos 3, yo le toca a ver. Menos 3 más 2. Otro color. Menos 3. X igual a menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Abajo. Menos 3 más 3, cero. Y eso ya te dije que es indefinido. O sea, está comprobado que X no puede tomar el valor de menos 3. Oh. ¿Me están entendiendo mis pequeñas artillotas? Entonces, esto de aquí es un ejemplo que te acabo de hacer. Vamos a borrar eso un ratito. Entonces, por lo tanto, X no puede ser menos 3. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, ¿cuál sería el valor del dominio? El dominio sería todos los reales porque X puede tomar cualquier valor. En este caso, puede tomar cualquier valor. Es el menos infinito, el más infinito. Menos, menos, o sea, estoy quitando el número menos 3. Listo. Esa es la respuesta en este caso. Es el dominio de esta función racional. Les estoy explicando solamente en estos momentos las reglas de restricciones. ¿Ok? Las restricciones, nada más. ¿Vale? Más adelante subiré más videos en la cual cómo se aplican estas reglas en otros ejercicios de manera más... Vamos a poner ejercicios más complicados, pero por ahora estamos explicando solo la teoría de cómo se aplica, cómo se usa en cada restricción. Y bueno, y la última restricción que ustedes deben conocer es cuando la función es irracional. ¿Cómo que irracional, profe? Ya me habló de racionales. Ahora irracionales, sí. Pero racional significa es cuando tenemos raíces. Ojo, esta restricción se aplica a las raíces de índice par. ¿Vale? Las que tienen índice par. Índice par. Como la cuadrática, la raíz cuadrática. No te olvides. Esta restricción se aplica cuando el índice de la raíz es par. Si es impar, no hay problema. ¿Y cómo es eso? Te explico. ¿Cómo calculo el dominio de una función que tiene una raíz? La siguiente manera, Tiling. Mira. Igual, te voy a hacer la misma pregunta que te hice a ratito. Yo creo que me respondas esto. ¿Existe la raíz cuadrática de menos uno? ¿No? Obviamente que no. Esto no existe en los números reales. Ojo, pero yo he visto en matemática, en el libro, que la raíz de menos uno existe. Ok. No es que exista. Las raíces de menos uno estamos ya hablando de números imaginarios. ¿Vale? O sea, ya estamos en otro concepto de números. Números imaginarios. Como el amor de ella. Imaginario. ¿Vale? Así que nosotros estamos trabajando en funciones en los números reales. Números reales. ¿Ok? Números que existen. Así que la raíz cuadrática de menos uno automáticamente no existe. ¿Qué te quiero decir esto? En el mundo de los reales las raíces negativas, las raíces que tienen negativos, o sea, las raíces cuadráticas que tienen negativos adentro de sí mismas no existen. O sea, te pongo la raíz de menos dos, la raíz de menos tres, ya el índice es par, cuadrático. No existe. No hay resultado. O sea, ¿Qué te quiero decir? Que lo que está dentro de una raíz cuadrática no puede ser negativo. Es lo que te estoy diciendo. Ahora, otro concepto que te va a ayudar también. Raíz de cero. Existe, obviamente, ¿Sí? Cero. ¿Por qué yo estoy haciendo? Esta es una manera, este es mi estilo. ¿Esto qué te quiere decir? Analicemos. Estoy tratando de decirte es que lo que está dentro de la raíz, número uno, nunca va a ser negativo, porque si es negativo no existiría la función. ¿Vale? O sea, si lo que está dentro es negativo, no existe. Entonces, x no puede tomar ningún valor que haga que lo que está adentro de la raíz sea negativo. primer concepto. Y lo que está dentro puede ser cero, ¿Sí? Porque la raíz de cero existe. Entonces, ¿Cómo se sobreentiende? Que lo que está dentro, o sea, ojo, presteme atención, lo que está aquí adentro, o sea, x más uno no puede ser negativo, por lo tanto, tiene que ser mayor que cero, porque todos los números mayores que cero son positivos, son negativos. Ahora, la raíz de cero existe, si existe, por lo tanto, lo que está dentro de una raíz con índice par cuadrática puede ser igual que cero, porque, como acabo de decir, la raíz de cero existe. Y bueno, chicos, con la teoría que acabo de explicar, hemos armado esta pequeña inequación en la cual lo que está dentro de la raíz es mayor igual que cero. Cumple nuestras pequeñas restricciones que les estoy explicando, por lo tanto, lo único que te queda por hacer es resolver la inequación con teoría de inequaciones, por supuesto, y bueno, despejar la x, ¿no? x mayor igual que menos uno. ¿Qué significa? Que estos son todos los valores que puede tomar x. por lo tanto, el dominio de x va a ser, si no sabes identificar el dominio viendo esto, no hay problema, haces tu pequeña recta numérica, ubicas el menos uno, x es mayor igual que menos uno. ok, para aquel lado están los números mayores que menos uno, están a la derecha, ¿no? A la derecha, los números mayores que menos uno están a la derecha, y aquí es cerrado. y obviamente hasta aquí está el más infinito y el menos infinito. Por lo tanto, se entiende que x puede tomar los valores o el dominio va a ser todos los valores de este el menos uno hacia el más infinito. si te cuesta un poco identificarlo, haz tu gráfica, dibújala, y te va a salir. El menos uno es cerrado. Entonces, ¿cómo es la restricción en este caso? La restricción es la siguiente. Toda raíz de índice par cuadrática o índice par, porque puede ser raíz a la cuarta de índice par, lo que está adentro tienes que siempre va a ser mayor igual que cero y aplicas teoría de inequaciones y eso te va a dar el dominio, los valores que puede tomar x para que la función exista. Muy bien, mis pequeñas ardillas, les acabo de explicar en este video las restricciones para poder hallar el dominio de una función. ¿Son estas? Sí. Si están preguntando por ahí, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Es una manera práctica que he resumido la teoría para que ustedes puedan entender hacerla. Ahora, consejos, apréndanse bien las restricciones, las reglas de correspondencia que les acabo de explicar, porque en los ejercicios que vamos a ver más adelante en el canal de la Ría Sabia, vamos a subir ejercicios de este tipo, pero va a haber ejercicios en los cuales se van a combinar las restricciones. ¿Es eso posible? Alguien por ahí estará pensando y digo, sí. Por ejemplo, si ustedes quieren seguir investigando, practicando, si es primera vez que ves uno de mis videos, les voy a dejar una pequeña tarea aquí abajo. a ver, calcúlame el dominio de la siguiente función, x más uno raíz de x más tres. En este ejercicio tienes que combinar la restricción de los racionales con los irracionales. Lo dejo de tarea para que ustedes los puedan investigar o con lo que acabo de explicar ustedes lo puedan resolver. Calculen el dominio de la función, deja como una tarea, como un reto para todos mis suscriptores y estaremos viendo la solución en los siguientes videos que subamos en la lista de reproducción de el dominio de una función. Sin más preámbulos, me despido, gracias a Rías por todo el apoyo que me están dando. Si te gustó el video, no te olvides de presionar el botón me gusta y si es primera vez que lo ves, suscríbete, activa la campanita para que recibas nuevas notificaciones cuando suba más videos sobre este tema y si quisieras ver temas de otros de otro tipo aquí en el canal, quieres ver integrales, quieres ver trigonométricos, quieres ver más cosas, te invito a que cometes en la caja de comentarios cuál es tu opinión y si te gustó el video, también comenta, quiero ver qué tanto te ha parecido que te ha gustado la explicación. Muy bien, pequeñas Rías, me despido, cuídense. Chau, chau.